¿Eh? ¿Quién son ellos? Son mis guardaespaldas Pero no he venido a presentarte Quiero que... Hagas un trabajo por mí ¿Ves el carro amarillo de allá? Sí, sí, lo veo Necesito que lo destruyas Que lo aniquiles, lo elimines ¿Pero para qué? No tengo que dar tu explicación Hola, ¿qué tal? ¿Quieres dar un paseo? Está bien Tengo que vengar a mi novia Quiero que en una hora Reúnas a toda la banda Bueno, y ya que todos están aquí Necesito que me ayuden a vengar a mi novia Vamos a la guarida Del maligno Pagarás por haber Hecho lo que le hiciste a mi novia Me las vas a pagar Es hora de luchar Es hora de mi guardaespaldas No vengo solo Mis amigos me están ayudando Y tú Lucharás contra mí Aléjate Aaaaaah 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 Aaaaaah